¡Copión! Así salió Luis Parada, candidato a la presidencia, se anda robando las propuestas. Además, la niña Julia quiere que los que están presos puedan votar, decimas hoy. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho para estar bien informado. Y con esta carita de buenos días, la niña Julia propone, ella dice, quiere que voten aquellos que están presos que aún no tienen una condena. ¿Cómo sería la situación de las personas que están encarceladas bajo el régimen de excepción? Interesante. Que no están condenadas. Muy buena pregunta. ¿Verdad? Que no están condenadas. No pierden su derecho. Entonces, ¿estas personas podrán votar dentro de las...? Están en la misma situación en la que estuvieron nuestros hermanos en el exterior por muchísimos años. El derecho lo tuvieron siempre, pero no se les garantizó el mecanismo para ejercerlo. No, pero la pregunta es... Ellos no están inhabilitados, pero no se les proporciona la... Sí, pero yo esperaría, yo esperaría entonces que el Tribunal Supremo Electoral habilitara la posibilidad de que estas personas que están detenidas, pero sobre todo en el régimen de excepción, y que están ahí violándoles todos los derechos, por cierto, inclusive los derechos humanos, el derecho a la vida, pero eso es otra cosa, es que puedan votar. Y o a lo mejor, a mí me... Yo lo vería con mucha sospecha, con mucho recelo, si no se les permitiera votar, porque seguramente esas personas no van a votar por el Partido Nuevas Ideas. Es que nunca han votado. Es lo más... ¿El qué? Los detenidos. No, pero los que no están... Pero los que no están condenados, nunca han votado. Bueno, ahí le hace en múltiples ocasiones la respuesta, Tania, le está diciendo la respuesta, nunca han votado. Efectivamente entendemos el punto de ella, que ella sabe que hay personas que están en un momento, una etapa en juicio, donde se va a determinar si es inocente o si es culpable. Entonces, mientras tanto, esa persona, bajo esa lógica, no perdió sus derechos políticos, pero es imposible para el Tribunal Supremo Electoral llevarles una urna. Están presos, están en un proceso, y no se sabe en qué momento del proceso, mientras son las elecciones, se le va a dejar en libertad o se le va a condenar. Así que es un proceso bastante complicado, como para andar apelando por el voto de esta persona. Pero, pues ahí le hacen la aclaración. Y hablando de gente que quiere votar hace unos días, el movimiento de víctimas del régimen decía, miren que hay un grupo de familiares de detenidos que ya consultaron ahí en el Tribunal Supremo Electoral sus datos y parece que los borraron. No existen, decían ellos. Y hoy les dieron respuesta en el programa. Y es que hay un paso a seguir para todos aquellos que quieren votar y que por alguna razón no aparecen en el sistema y la solución, pues, está fácil. Y más ellos que tienen abogados. ...tiene abogados. Hay un mecanismo ya de ley para estos casos. El artículo 33 del Código Electoral se llama reclamos por error o exclusión. Si un ciudadano o ciudadana se le ha extendido su DUI y no aparece oportunamente en el padrón electoral o este aparece con errores, deberá informar y reclamar de inmediato al Tribunal Supremo Electoral presentando su respectivo DUI, dice. Y el tribunal deberá dar respuesta por escrito en la dirección que el ciudadano indique en 15 días. O sea que si reclaman ahorita todavía, tienen para que el 4 de febrero puedan participar. O sea, ese es el mecanismo que está de ley. Ahí escuchaban que en 15 días se les va a dar resolución. Y entonces, ¿para qué? Y él, fíjese que decían, y tiene toda la razón, ¿cómo es posible que movir ese movimiento de víctimas del régimen que se organizan, que salen a protestar, que tienen sus abogados, que meten recursos ante la sala y todo? ¿Cómo es posible que no sepan el procedimiento que ya la ley dicta? La ley dice, persona que no aparece, persona que quizás tal vez aparece, pero no donde corresponde votar o cualquier cambio que quiera hacer, lo puede hacer y en 15 días personalmente o incluso un abogado puede ir representando a un grupo grande, decía, no necesariamente personalmente. Entonces, que Movira empiece a chillar por esto. Cuando ellos saben qué se debe de hacer, nada más es cortina de humo, nada más es gana de llorar, de lamentarse, porque la solución ahí está. O sea, no venga a decir que le duele la cabeza y le dan la pasilla y no se la quiere tomar. En ese plan está este movimiento donde andan diciendo, no quieren que voten los familiares que han sido detenidos. Si por alguna razón, de verdad, porque queda la duda, porque a cada rato se equivocan, si de verdad se han equivocado los del Tribunal Supremo Electoral y le quitaron el derecho, en 15 días está la solución. Rápido y le queda tiempo, bastante, antes de las elecciones. Y por cierto, aquí estamos hablando de Movir, por ahí publicaban de que un joven había sido detenido y bueno, supuestamente este es el joven detenido y pues, si la foto ya se parece, el Kinder, la PNC aclaró que el de la foto no es el detenido y también hablaba de qué había pasado. Este joven, llamado Víctor Manuel Jovel, de 16 años, perdió la vida, pero no por el régimen, no en prisión, sino que en un accidente. Movir andaba diciendo que había sido arrestado con 13 años de edad, que la fotografía parece del Kinder, y que había estado 6 meses siendo inocente, detenido. La policía aclaró que efectivamente sí perdió la vida, pero en un accidente de tránsito en una, a bordo de una motocicleta. Así que, nuevamente Movir, mintiéndonos, y saben que hace un tiempo estaban diciendo que uno de los detenidos, uno de esas víctimas del régimen, como ellos dicen, había muerto en prisión y que era inocente. Y luego saca la policía la fotografía, la fichita que era, y ellos decían que era un pastor. Y vaya clase de pastor, vaya ovejas que tenía ese pastor. Después salieron diciendo, uy, que les habían hecho llegar información errónea. Ven que, supuestamente, ellos están organizados, pero organizados para mentir y hacerse la víctima. Y hablando de gente que le gusta mentir, vamos a hablar del siniestro, de este ex policía y ahora supuestamente representa a un sindicato siempre vinculado a la Policía Nacional Civil. Él, habla, Marvin Reyes, de que ya es momento de levantar el régimen, porque ya casi todos los mareros están detenidos, dice. A este momento el régimen de excepción ya no tiene razón de ser. Ya no tiene razón de ser. Número uno, el 95% de las pandillas está preso. Hay un 5% todavía en los diferentes territorios que hay que capturar. Número dos, la base legal que establece el régimen de excepción es un escenario extremo. Habla de guerras, habla de calamidad pública, habla de desastres naturales y habla de graves perturbaciones al orden público. A este momento el régimen de excepción Bueno, y bajo esa lógica él dice que ya el régimen se tiene que levantar. De hecho, ahora estaba viendo una imprevista en un medio internacional donde ellos decían de que el régimen se debería de levantar y la persona que estaba ahí le decía miren, es que solo el que no ha vivido en El Salvador no entiende por qué todos estamos de acuerdo con el régimen y es que las maras no era un grupo de colonia de esquina que molestaba que molestaba y en las maras era un grupo organizado y es por eso que fueron clasificados como terroristas y bajo esa lógica el gobierno decretó la guerra como dice la guerra contra las pandillas y es por eso que se impone el régimen porque era algo necesario pero bueno desde el exterior solo se creen los cuentos que que le venden los medios de la oposición por cierto ahora sale una una nota bastante interesante por aquí la compartió Differ hace un tiempo este señor que ven acá escribió esta nota Oscar Martínez y Carlos Martínez los hermanos Martínez ahí vinculados al periódico las dos caras del modelo Bukele y en esta en este audio ellos dicen de que han estado imagínense buenas pláticas y después se enojan que han estado en conversación y efectivamente aceptan que el régimen vino a romper la comunicación el liderazgo que ellos tenían y cuando decimos desarticular nos referimos esencialmente aunque esto suene muy redundante a perder una articulación que las pandillas habían construido cuidadosamente durante décadas para entender qué ha pasado con las pandillas en este último año Oscar y su hermano Carlos hablaron con un líder pandillero que ahora está fuera del país en fuga nos decía concretamente que las estructuras o los jóvenes principalmente los más jóvenes que no tienen tatuajes que permanecen en las calles no están recibiendo órdenes de absolutamente nadie entonces perdieron su control perdieron su articulación perdieron su forma de comunicarse y perdieron el control sobre sus territorios al menos esa es la fotografía del momento y no es una fotografía efímera ya lleva durando algunos meses así bueno esto lo narraba él en un audio es un audio extenso y me llama la atención esa parte donde él dice efectivamente ya hace con el régimen con líderes detenidos y todo ya y el golpe que ha venido causando el régimen ya es el liderazgo ya acabado pero me llama la atención con uno que está en fuga o sea ven luego se enojan porque uno les recuerda no sé cuál de los Martínez uno se había vivido ido a vivir por un año con los mareros y ahora en comunicación con aquellos que están en fuga Carlos hablaron con un líder pandillero que ahora está fuera del país en fuga fuera del país en fuga porque se fue por el régimen se fue huyendo seguramente en Guate en México inclusive en Estados Unidos imagínense la capacidad de poder contactarlo hablar y que le contara cómo fue el tema de que se fue el país por el régimen y cómo están los que quedaron que le cuenta es que pichita verdad y luego dicen que uno le exagera miren este hombre cómo le tira a los youtubers porque no le tira a esos del faro mire que pichita contactándose con los mareros que están en fuga el aparato del gobierno es grande tienen como 1600 youtubers tienen una cantidad de periódicos falsos tienen troles a miles a montones han comprado a los periodistas salvadoreños a los medios de comunicación salvadoreños aquí hay entrevistadores vendidos de todos los colores verdad el aparato bueno ahí está y compra ese aparato está luchando él compra esos miles de youtubers y los medios y los periódicos y todo y hasta las mismas mentiras de él verdad porque ni siquiera él puede decir las cosas correctamente vamos a hablar ahora de otro mentiroso patológico ya o sea este hombre la misma reportera la misma entrevistadora que seguramente le pagaron bueno yo no sé si le habrán pagado pero si sé que Funes le pagaba por cierto a la muchachita Funes le pagaba para que hablara bien de su gobierno de las obras de Mauricio Funes y que ya cero alfabetización y bla 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 analfabetismo bueno así eran los reportajes que sacaba y que le pagaba Funes y ahí están los recibos y todo y ahora anda haciendo imprevistas a los candidatos y se ponchó rápidamente a Luis Parada usted dice Luis en enero vamos a presentar con Celia las propuestas ya digamos definitivas ¿no cree que es muy tarde? es decir que van a tener prácticamente unas semanas para poder socializarlas con la población unas semanas antes de las elecciones no, no creo porque imagínate si lo hiciéramos la próxima semana en estos momentos estamos precisamente socializándolas con grupos de la sociedad civil en el sector agrícola pero socialícen las de su mar no las suyas no, es que al socializar las de su mar y con lo que escuchemos esas van a ser las nuestras porque como te digo las de su mar ya incorporaban ya las habíamos visto nosotros ya habían sido socializadas por su mar con nosotros entonces ya a pesar que son las propuestas de su mar son propuestas con las que nosotros ya estábamos ya estábamos de acuerdo usted dice bueno escuchaban su mar pues es un movimiento que le ha dado las propuestas estos grupos de apoyo que se hacen esos movimientos y le ha dado unas propuestas y él dice pues que las va a presentar y luego le dice miren y estas que no son las de su mar cuáles son las suyas pero aparte que se le está cuestionando porque tan tarde al final da igual o sea da igual si las presentaba hace dos años como aquel que decía Toyota Toyota es la buena ay no no saben que a cada rato me acuerdo de Gerardo y sus buenas propuestas él sí las presentó a tiempo él las presentó como un año antes y hablaba de que iba aquí para la policía con vehículos Toyota porque los Toyotas eran los buenos hablaba que casa presidencial él se iba a mudar a la antigua casa presidencial en la colonia San Jacinto en San Salvador y la actual casa presidencial la iba a poner en renta o sea imagínense ustedes iban a venir de vacaciones a El Salvador y podían rentar casa presidencial y ¿a dónde te estás quedando? aquí en Capres algo así se imaginaba Gerardo que lástima que se quedó afuera tanto desorden tanta bulla y se quedó afuera pero ¿saben quién no se va a quedar afuera? usted porque a partir del 6 de enero así es del 6 de enero ya pueden empezar a votar usted que está en el exterior vía electrónica esté vigente es decir lo pueden hacer con el pasaporte y también con el DUI vencido o este también si se encuentra vigente y todos los que tengan DUI con dirección en el exterior lo van a poder hacer desde el 6 de enero para los que se encuentran con dirección de El Salvador con DUI dirección a El Salvador va a ser hasta el 4 de febrero tal cual nosotros también vamos a hacer ese derecho el próximo allí esté vigente bueno ahí escuchaban si usted vive en el exterior y está listo para votar y su DUI tiene la dirección de su actual vivienda en Estados Unidos o en Canadá cualquier país fuera de El Salvador si tiene esa dirección usted va a votar vía electrónica a partir del 6 de enero o sea con los Reyes Magos usted se pone a votar desde esa fecha y los que tienen la dirección de acá de El Salvador entonces pues esperan al propio día de las elecciones y por acá está esta muchachita que dice que si le hace el favorcito de votar por ella porque necesitamos pesos y contrapesos con la base de apoyo que tienen lograrían conseguir suficientes votos para una curula los salvadoreños frente a esa decisión que se tendrá en unos meses van a tener también la necesidad de pensar en el futuro no solo de esta elección sino en el futuro y es en qué medida el país se va a quedar sin opciones o se van a mantener las opciones políticas porque siempre es importante esa diversidad política porque no se puede depositar toda la confianza en un solo partido por lógica el que tiene todo el poder va a abusar de ese poder y siempre los contrapesos el equilibrio la necesidad de diálogo no solo con los otros partidos sino también con los sectores de la sociedad diversos es necesario para que todos estemos incluidos en las decisiones ¿cuál es la estrategia en una elección? bueno escuchaban así que no se puede dejar el poder en un solo partido ella por eso dice pesos y contrapesos y pues parte de ese contrapeso esa esquinita del valor como diría ella sería el voto la reelección por Claudia Ortiz en la cual hay unas reglas del juego nuevas donde hay un árbitro electoral que ha inclinado la balanza hacia un lado no hay una estrategia mágica la estrategia es justamente abordar la realidad tal cual es no ir a eventos armados donde la gente tiene miedo de expresar los verdaderos problemas también en el histórico de diferentes encuestas a lo largo de estos dos casi tres años el partido vamos es el único partido que ha crecido a diferencia de otros partidos incluso el proyecto oficialista yo creo que tal vez le puedo haber crecido pero la nariz por mentirosa en serio yo no he visto esas encuestas si alguien conoce a Claudia Ortiz que me las haga llegar porque yo no he visto ese crecimiento del partido vamos como ella dice pero si ella lo dice vamos a creer gracias a todos los que han estado conectados les recuerdo que me puedes seguir en las diversas redes sociales la fiscal SV Pisa Política y Chalateca donde publicamos un video hace unos días en la BINAES en la Biblioteca Nacional del Salvador fuimos a comprobar si la biblioteca tenía libro porque por ahí estaba don Beto Kuma que aseguraba que el libro no tenía en la biblioteca ahí le encargo si aún no lo ha visto que pase a ver el video en el canal de YouTube de Chalateca mientras tanto nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!